Pero vamos a ver, si me gusta, me vamos a comprar para el 2017. Y yo lo que yo quiero es que salgan para el año, ahora sí me va a dar un buen como esta. Y todos se han que comprar. Y hay uno, el mío. El mío, el mío, el mío, el mío. Ok, pero... Ok, mis amigos, seguí a Carnaval y siguen orquestas a MTC para ustedes. Hablaré mi buen amigo, Chón Pirán. ¿Le puedo preguntar para qué es eso? ¿Para qué se ponen eso en la rodilla o en las piernas? Son las chivarras. ¿Tiene algún significado? No lo sabemos. No lo saben. ¿Pero es para protegerse de algo? Sí, de los cuartazos. ¡Venga la música, Chimino, dame te encuentras, que viene para acá! ¡Véngase para acá, véngase para acá! Ok, aquí nos están diciendo que es para protegerse de los cuartazos, ¿Qué es con esa...? ¿Es una cuerda? Un látigo. Un látigo. ¡Para mula, eh! ¿Qué es esto? Ok. ¿Cómo se llama? Cuarta. Cuarta. Aquí vemos cómo se está preparando el nombre de los señores. ¿Qué va a participar? Arfa TV Azteca. En este baile, ¿alguien más le está ayudando? ¿Cómo se llama usted? Alejandro Hernández. Alejandro, ¿de dónde es usted? San Marcos Concla. Ok, amigos, a su posición, que viene Chimino y sigue este evento, nada más le dimos, por favor. Que se comporte en este evento, si todo se comporta, va a ser hasta las 10 de la noche y podemos pasar al rey Catecú adentro a bailar y desgustar. Están ustedes en el comporte de la mejor manera. Entonces, mis amigos, sigue el baile y que sigan el Bernabal y que vivan las calles. ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue confeccionado su traje? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue confeccionado su traje? En Tlaxcala. En Tlaxcala. ¿Ya te deja esto? Sí, sí. ¿Cómo, Chiqui? ¿Ya te deja esto? Bueno, seguimos viendo cómo lo están preparando. Todo es bordado a mano. Todo es bordado a mano. Todo es bordado y anticuelado. Esto es lentejuela ahí. Esto es lentejuela y es a mano también. Ok. Ahí sale. ¿Quieren tamales? Usted también va a llevar un, ¿cómo le dicen? Sombrero, penacho. Un sombrero, penacho que le llaman. Ok. Y una careta con su pie. ¿Qué costo aproximado tiene una de estas capas? Vamos, señores. Un ratito más. Dos mil quinientos dólares. Dos mil quinientos dólares. ¿Qué costo tiene más o menos? Cada pluma le vale ocho dólares, nueve dólares. Cada pluma. Ok. Son sesenta plumas. Esa es la careta que va en la... La brana de madera ahí. Una careta elaborada de madera. Estamos haciendo que él necesita ayuda para ponerse la... Todo lo que es el traje. Y este es el sombrero que él va a cortar en un momento. Nos está comentando que las plumas valen ocho dólares cada pluma. Y lleva sesenta plumas de avestruz. Este es un trabajo impresionante de nuestros artesanos mexicanos. De Tlaxcala. De Tlaxcala. De Tlaxcala. De Tlaxcala. San Marcos, Cousia. De Tlaxcala. Y este es el látigo que él va a llevar. Muchas gracias. Esto es para Radio Rebeldía, la voz migrante de Nueva York.